Tenemos cerca de una decena de entre movimientos, partidos colectivos, ciudadanos, respecto por ejemplo a tener una gran alianza, la alianza se denomina Únete al Cambio. Esta alianza está protagonizada por diferentes sectores locales y también con proyección nacional, incluido el partido Avanza. También el movimiento provincial, partido Pueblo Cambio y Desarrollo, un partido nacional también que lo lidera el exfiscal Washington Pesanes, Unión Ecuatoriana, también un partido que hace poco ya conocimos tiene ya su número y su registro legal en el CNE, que es Ecuatoriano Unido. Aunque Yamil Burneo acepta que todavía existen temas por definir, incluso ya se ha hablado de precandidatos. Yamil Burneo ha sido precandidatizado como a la alcaldía, nosotros hemos depuesto nuestra candidatura en virtud de que ha habido ya un acuerdo y un consenso para pedirle formalmente a una sola persona ser precandidato a la alcaldía, que es el ingeniero Yemi Villavicencio. En los acuerdos que posibilitan esta alianza también se ha estructurado ya lo que tiene que ver al perfil de quienes estarán en la candidatura a la prefectura provincial. Pero definitivamente ya hay personalidades que vemos que tienen una presencia provincial fuerte, como por ejemplo el ingeniero Osvaldo Román, del partido Pueblo Cambio y Desarrollo, que inclusive ya ha aportado a la alianza un plan de desarrollo bastante bien integrado respecto a las competencias del gobierno provincial, que definitivamente requiere también cambio. Asegura que la estructuración de esta alianza no tiene como objetivo principal solamente ubicar a quienes la integran en puestos de elección popular. Y no solamente por nuevo debemos decir jóvenes, sino también personas y líderes que hayan demostrado en su ámbito de actividad liderazgo. Es el caso de quienes estamos en esta alianza en nuestros gremios, en nuestras asociaciones provinciales, en nuestros colectivos de artesanos, en el deporte, en el tema provincial, en los sistemas de riego. Para Mundo Visión y Barcaramillo.